Las autoridades de salud informaron que el jueves 6 de enero se reportaron 25 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en este distrito. Se notifican igualmente 73 casos positivos de coronavirus en 41 mujeres y 32 hombres para completar un total de 447 casos activos en Barranca Bermeja. De esos 447 casos activos, 22 están en unidad de cuidados intensivos, 73 permanecen hospitalizados y 352 se recuperan en casa. Se registra igualmente el fallecimiento de un hombre de 71 años de edad y con ello se eleva la cifra de 946 muertos durante la pandemia.